Esto es Cultura Danza Árabe con Ale Santos, episodio 49, final segunda temporada. Hola, hola, espero que estés muy, muy, pero muy bien. Yo estoy bien y me siento muy agradecida contigo porque en este podcast hemos vivido momentos muy padres, muy felices a lo largo de esta segunda temporada aquí en Cultura Danza Árabe. Hemos aprendido mucho y, claro, también ha habido momentos muy difíciles por todo lo que ha pasado durante estos meses nada sencillos. He tratado de dar lo mejor de mí para ti para que aprendamos juntos acerca de este arte que nos da tanto y el cual disfrutamos hacer. En este final de temporada quise hacer este episodio para agradecer todo tu apoyo hacia el podcast, que en realidad no es mío solamente, es de todos, ya que si no fuera por ti que me escuchas del otro lado y que me das feedback, yo no podría seguir haciéndolo porque, pues bueno, no tendría mucho caso, ¿verdad? Esta temporada ha tenido de todo, muchas entrevistas, pláticas, reportajes, hemos aprendido de estilos tanto de fantasía como tradicionales, hasta la nueva sección de Belly Tips en inglés. Hemos aprendido acerca de la vida de varias bailarinas y, bueno, ha sido muy variada en general. Me encanta que haya tanta variedad. Uno de los episodios más significativos, más difíciles, que me ha tocado hacer en esta segunda temporada, sin duda fueron los reportajes de la danza en tiempos de pandemia, en donde escuchamos los puntos de vista y experiencias de los alumnos y los maestros acerca de las clases en línea. Y fueron difíciles por razones obvias y porque, aparte, yo lo estaba viviendo desde ambos lados, como muchos de nosotros. A varias alumnas y maestras las conozco más estrechamente y sé por los momentos tan complicados que estaban pasando. Fueron episodios que me dejaron mucho aprendizaje y que me hicieron amar aún más la danza y que me hicieron sentir más empatía por toda la comunidad de la danza árabe. Por otra parte, uno de los episodios que fue súper divertido de grabar fue en el cual te explico lo que es un tema oriental, un Megance, utilizando la analogía de una fiesta. Me costó un poco de trabajo grabarlo porque a mí misma me daba risa lo que decía. No lo pude grabar a la primera porque no paraba de reír. Con el tiempo, la práctica y la experiencia, uno va adoptando maneras de explicar para que los alumnos puedan entender lo que quieres explicarles de una manera en que lo puedan relacionar con algo y que se fije en su mente, cerebro y cuerpo. La mejor manera para mí es hacerlo, explicarlo de una manera simple, relacionándolo con lo cotidiano para que se entienda el mensaje. Y comercial, si no lo has escuchado, escúchalo. Es el episodio número 32, escúchalo. La verdad es que está muy bueno. Me he hecho porras yo sola, ¿verdad? Ah, y otro episodio que disfruté mucho hacer para ti fue el de estructura musical parte 1 y 2. Me gusta mucho este tema. Esta parte musical que tiene que ver bastante con la danza que practicamos es algo que quiero seguir compartiendo contigo más seguido y es un tema en el cual estaremos profundizando más en futuros episodios. Estoy muy emocionada por esto. Y si no los has escuchado, son el episodio 29 y 30, ¿ok? Y si bien este fue un proyecto a un año y ese año prácticamente ya se acabó, sinceramente este podcast es algo que me encanta hacer. Me gusta bastante realizar este programa, pero sí te quiero compartir que el hacerlo involucra muchas cosas. No nada más es la parte de hacer la investigación, escribir y platicártelo por aquí, que de hecho ya eso por sí solo es mucho. Aparte involucra mucha organización, mucho tiempo, equipo para grabar, producción y postproducción. Es un trabajo que amo hacer, pero que sí me demanda mucho desde diferentes lados. Así que haré algunos cambios en cuanto a la cantidad de episodios por semana. En esta nueva temporada te compartiré 12 episodios por mes y obviamente seguiremos con los belly tips, los episodios de bailarinas, músicos, coreógrafos y personajes que han aportado a este arte. Seguiremos con las entrevistas, por supuesto. Y bueno, tengo mucho por compartirte. La razón por la cual decidí hacer esta modificación, este cambio, es porque tengo otro proyecto en el cual estoy trabajando y que también me demanda tiempo. Es un proyecto el cual me emociona mucho y que por supuesto tiene que ver con la danza y también lo voy a estar compartiendo contigo. Gracias a este programa he podido conocer a muchas personas, he podido trabajar más, lo cual es genial porque amo lo que hago. He tenido alumnas nuevas, no solo de México, sino de otros países. Y eso para mí es un gran feedback. El hecho de también poder conocer a maestros y bailarines a los cuales admiro y poder conocerlos junto contigo más a profundidad es algo maravilloso. Yo comencé la idea de las entrevistas pensándolas de manera presencial. Empecé haciéndolas de este modo y debido a la pandemia y a las precauciones que hay que tener, pues me vi obligada a continuar esta sección de entrevistas, pero de manera online. Y se me abrieron las posibilidades porque ya no me estaba limitando a las personas y maestros que admiro y que están en mi ciudad, sino a maestros de diferentes partes del mundo. Así que eso también fue algo muy importante para el programa. Quiero agradecer a todas las personas que han participado en esta segunda temporada, tanto en las entrevistas, reportajes, belly tips y colaboraciones. Personas que han participado desde diferentes países como El Salvador, Argentina, México, Brasil, España, Colombia, Estados Unidos, Panamá, Venezuela. Gracias a Omar Negrete, Jasmine Sánchez, Giovanna Panizzuti, Fabiola Vega, Karime Curi, Elizabeth Mendoza, Alejandro Flores, Normadela, Giselle, Kira Mayrima, Minerva Salazar, Dainaitzel, Shasmira, Lu Gallardo, Natalia Roses, Farah, Luna Pumian, Aileen Puga, Alondrester, Dafne Escobedo, Aprilis Reyes, Dakia Lefay, Amira Grein, Leila Hassén, Daphne Insane, Tati Alves, Ana Marcela, Daniel Rangel, Shahla, Kaila Hayak, Anel Oz, Laura Cadena, Nassibe, Marina Rame, Adriana Orozco, Siomara, Daniela Gómez, Marlene Tafle, Selene, Max Daneri, Lupita Ramírez, Anne Martín y Florencia Villalobo. Espero que haya sido agradable y positiva su participación en este podcast y que podamos seguir colaborando en este y otros proyectos. Espero que me acompañes en esta tercera temporada, que sigas disfrutando los episodios, las entrevistas y los belly tips. Sigue ayudándome, compartiéndolos para que este programa siga haciéndose cada vez más grande y que así llegue a más personas. Espero que hayas pasado una hermosa Navidad, que tengas un muy feliz año nuevo, que estés en paz contigo principalmente y rodeado de manera virtual o física de las personas que amas. Desde mi estudio de grabación improvisado, aquí en mi casa, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos en el primer episodio de la tercera temporada. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!